Alumnos pertenecientes a 21 centros educativos del municipio de Pasaquina fueron convocados esta mañana de miércoles para una nueva entrega de computadoras y tablet, la cual se llevó a cabo en el corredor de la alcaldía municipal de dicho sector, por parte del Ministerio de Educación. Con esta entrega, los centros educativos convocados reciben ya el 100% de los dispositivos móviles. Entre los convocados se encontraban del centro escolar Valle Afuera. Claro, los alumnos están contentos por el apoyo que nos han dado y esperamos que se mantenga así. ¿Ya utilizándolos en cada una de las clases? Ya, ya, ya. Cada alumno, los que ya tienen las computadoras, con ellas trabajan. Eso es lo bueno, que se les da un apoyo adicional a todo el trabajo que... No, claro, los alumnos ya con esta tecnología, pues ellos van adelante ya. El programa de entrega de computadoras y tablets ya se encuentra en la recta final. La mayoría de alumnos de los diferentes centros educativos desarrollan las actividades educativas con el apoyo de esta herramienta tecnológica. Para Noti9, informó Roger Baires. Si es. Si es.